en un video ya más larguito le da las gracias a su equipo, dice en Azucena a las 10 enfrentamos desafíos retos, presiones nuevamente aquí vemos, primero dice la circunstancia y te dice presiones los ciclos se cierran y las definiciones llegan en la vida de todas las personas, es momento de irme decir adiós nunca es fácil gracias a todos y cada una de las personas que me acompañaron este viaje, así la historia de este noticiario, gracias buenas noches y hasta pronto como ven hemos enfrentado muchos desafíos muchos retos muchas presiones profesionales pero le digo los ciclos se cierran y las definiciones llegan en la vida de todas las personas ahora, ahora es momento de irme decir adiós nunca es fácil y menos después de 20 años de considerar esta mi casa difícil cuando aquí encontré compañeros que serán mis amigos de por vida gracias al equipo que fuimos durante todos estos años comprometidos de una pieza gracias a muchos de los que formaron parte de este equipo y siguen estando cerca mi reconocimiento y cariño siempre a los incansables reporteros a los muy queridos compañeros corresponsales que se juegan la vida que a veces no se sopesa pero se juegan la vida gracias por su cercanía y por siempre intentar lo imposible mi staff gracias siempre a mis queridos colegas amigos maestros Ciro Gómez Leiva Carlos Marín Carlos Puch mis queridas maquillistas a quienes siempre me ayudaron a mantener algo de orden en los lugares que aquí habité me importa mucho el agradecimiento porque esto implica mucho esfuerzo e importa el reconocimiento ustedes lo hacen posible gracias a los que desde allá afuera me han abrazado en este momento en este momento difícil gracias don Francisco González Sánchez por su visión por su inteligencia por su calidad humana usted sabe don Francisco que mi cariño es sincero que mi cariño ha sido de por vida gracias Francisco González Salbuerne por tu liderazgo y empuje gracias Jesús Dionisio González Salbuerne por tu calidez siempre tu compromiso gracias Ángel Con gracias por estas dos décadas durante todo este tiempo tuve la oportunidad y el compromiso siempre inquebrantable que no haya lugar a dudas de participar en proyectos que después se volvieron exitosos mi agradecimiento siempre por la confianza nos veremos nos veremos en la siguiente oportunidad que la vida me dé para seguir ejerciendo este oficio con pasión con libertad y compromiso los ciclos se cierran bajo estas circunstancias llegan las definiciones bueno 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 ya hasta ahí bueno pero ya lo positivo agradece eso estaba la gente que hace posible que su espacio caminara pero como agradece a sus maestros Ciro Gómez Leiva Carlos Marín y Carlos nos queda clarísimo que fue una digna alumna sobre todo de Carlos Marín se acuerdan como fue Susana Oresti la que revictimizó a Devani Escobar víctima de feminicidio en el estado de Nuevo León se acuerdan como fue Susana Oresti al que llamaba friend a su contacto en la fiscalía diciendo que ellos ya dime pásame la información ya sabes que siempre estoy con ustedes que le mandó accidentalmente los mensajes al papá de Devani y no a su contacto en la fiscalía nos queda clarísimo una y otra como una y otra vez cada vez que decía una verdad a medias o incluso mentía nos queda claro que es una digna alumna de estos dos sobre todo de Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva pero pues ahora sí que no le deseamos más le deseamos lo mejor claro que sí que le vaya muy bien que pula por favor su su trabajo periodístico por favor porque eso de andar diciendo verdades a medias o incluso mentiras o coludiéndose con gente que pues nada que ver bueno entonces está está cañón está uro está difícil lo que dice ahí Azucena ¡Suscríbete al canal!